Hoy en el espacio de Ya son las 8 se sentaban a colaborar Marta Riesco y Gloria Camila Ortega. Como cabría esperar, se ha tocado el tema del cumpleaños de Antonio David Flores. Lo que muchos no esperaban eran las declaraciones que hacía Gloria Camila ante una Marta Riesco encantada de escucharla. Y es que según la tía de Rocío Flores, Olga Moreno sobraba en la portada de la foto del cumpleaños de Antonio David Flores junto a su madre, la suegra de Olga Moreno durante 20 años. Que ella no lo hubiese hecho. Pero que si Marta Riesco estaba de acuerdo no tenía nada que objetar. También ha dado su opinión de cómo ella hubiese hecho las cosas. Olga Moreno debería haber ido sola al cumpleaños, no con la familia o esperar dentro del restaurante. Desde luego que estas palabras de Gloria Camila van a generar muchísima polémica. Todavía nadie sabe por qué está actuando así Olga Moreno ya que ella no ha hecho ningún tipo de declaración. Y es que lo único cierto es que la ganadora de supervivientes 2021 aguantó en su momento todas las acusaciones que hizo Rocío Carrasco sobre ella y parece que se repite la historia. En esta ocasión con Marta Riesco. Algo que está haciendo que cada vez sean más los que empaticen con ella y con el daño que se le pueda provocar con determinados comentarios. Pues bien, el debate queda abierto. ¿Creéis que Gloria Camila ha estado acertada hoy en sus palabras hacia Olga Moreno? Si queréis podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios.